Miguel Vega, porque este fin de semana comienza la celebración de la fiesta nacional de la tradición allí en Hachal. Intendente Miguel Vega, ¿cómo le va? Muy buenos días. Omar Andrada le saluda en Sonda TV. ¿Cómo está? Hola Omar, ¿cómo le va? Muy buenos días. No sé si me escucha bien. Escucho un poquito bajo, pero ya lo solucionamos al tema. A ver Willy, si lo escuchamos. ¿Ahí me escucha bien usted, Intendente? Sí, yo lo escucho bien. Ahí está, perfecto. Bueno, Intendente. Ya está Hachal seguramente con el corazón henchido porque comienza a celebrar su celebración máxima, ¿no? Que es la fiesta de la tradición. ¿Ya comienza este fin de semana? Sí, ayer comenzamos con la fiesta nacional de la tradición que se extiende hasta el día 11 de noviembre. Ayer en la plaza del barrio Fronteras Argentina fue escenario de una multitud de gente que se convocó para la apertura de la fiesta con la presentación de las tradicionales estampas de la Escuela de Comercio, estampas tradicionales de la Escuela de Comercio de Cachas, revalorando la cultura y la tradición de nuestro departamento y poniéndolas en valor como hace más de 25 años, ¿no? Y luego a la presentación de las candidatas a la Paisana Nacional de la Tradición, si cada una con su barra y con el público se necesita aplaudirles, apoyar a las chicas, la verdad es que con jugamos con el baile, con su palet y la música de los cantores, se dio en una noche ideal, con un clima ideal, la apertura de la fiesta, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque confirmo esta noche en la Escuela de Doctor Manuel Belgrano con la Escuela de Comercio de Cachas, mañana en la primera noche central de nuestra fiesta nacional de la tradición en la plaza departamental que va tomando ese color, mire, ese color de fiesta, de alegría, la fiesta de la tradición de la plaza, que volvemos después de tres años con esta magnífica geografía de nuestro templo, y allí al pie del templo se ha levantado un escenario magnífico para que sea el centro de defención mañana con el desfile de Carruaje, el desfile de la agrupación de Gaucha, que son las fiestas de los candidatos. La verdad es que estamos muy contentos con lo que nos está pasando, con lo que está pasando con la fiesta, que es una gran situación que debo agradecer al gobierno de la provincia, a todo el equipo del Ministerio de Turismo de minería, de fiesta, a las empresas privadas, que están apoyando nuestra fiesta en el peor de la tradición, en la comunicación, que son tan importantes para la discusión de nuestra fiesta, ¿no? Así que bueno, preparamos para mañana un gran desfile de artísticos, a todos los que están llegando en horas de la tarde de hoy a Cachas, con San Miguel de Gaucho, pero también el desfile artístico, junto a Campedrino, que nos visitó por primera vez en otro departamento, junto a los cuatro cantores, como María, que se distribuye a los cantores del agua y un gran desfile de nuestros artistas, nuestros valorados artistas en Juanino y Cachayero, ¿no? Bueno, ¿va a estar, va a asistir el gobernador de la provincia a la fiesta este año, Intendente? ¿Qué dijo? ¿Pudo hablar algo con él? Ayer conversamos alito con el gobernador y me dijo que tenía intenciones de venir a la fiesta y por supuesto que para nosotros sería un gusto que nos acompañe, esperemos que su tienda nos permita que pueda estar en nuestro fin de semana, ¿no? Bueno, Intendente, vuelve la fiesta a la plaza después de la pandemia, va a ser completa como todos los años, ¿no? Como lo ha sido siempre, ya tradicional, comienza este fin de semana en la plaza, después en el anfiteatro y bueno, y con la gran expectativa, entiendo que hay muchísimo turismo para este año que va a estar visitando Cachal. Sí, muchísimo, muchísimo, entusiasmamos, muchas, muchas reservas que están prácticamente llenos de Cachal para el próximo fin de semana, para este fin de semana también, recordando que el viernes es la noche de la elección y corazón de la Pachal Nacional de la Tradición, la noche de Soledad, Los Nocheros, Canto 4, el día sábado 12, la noche de la escenificación del favor de los barrieros, junto a, tuvo que planar un centro galleguillo, bien argentino, que viene con Raúl Lavín, más argentino, Facundo Toro, Nancy Pastonuti, la dirección de un querido amigo como San Francisco Carabajal, y un gran elenco, un gran elenco que dispone de manifiesto la cultura y las tradiciones de la Argentina, ¿no? Bueno, y además de todo eso, lo que es el espectáculo, con todos los números artísticos que ha mencionado, con los números locales, porque siempre, como es característico, están también los del departamento, porque no se dejan de lado, porque también tienen su lugar, su espacio, y además, el protagonismo del propio jachallero que está allí ofreciendo sus artesanías, ofreciendo sus comidas, su gastronomía, con los ranchos típicos que están instalados en la plaza y después en el anfiteatro, Intendente. Sí, así es, según te lo dices, todos formos parte de nuestra fiesta, ¿no? Los ranchos típicos, las comidas tradicionales, la puesta en valor de nuestros artistas, de nuestros atestados, y por supuesto también la actuación de nuestros artistas, ¿no? En nuestro pared, el Chango Baqueño, Claudio Alpirán, los lucheros de Chacen, el 750, Tacu, Laura Castro, Los hermanos Moroy, Raíces, Las Voces del Norte, Gisela Seco, bueno, un despliegue de artistas impresionantes, muchísimos artistas, como para que tengan una idea, más o menos 15 artistas por noche, estamos hablando de 45 a 50 artistas en la Fiesta Nacional de la Tradición, lo que se hace también un despliegue para nuestros artistas también, ¿no? La participación en la fiesta máxima de los sanjuaninos. Y que no termina intendente y no se limita solamente a lo que es la plaza, a lo que es el anfiteatro, porque en cualquier día durante la semana, uno que es de allá de Hachal o cualquiera que vaya, se va a encontrar en cualquier casa, en cualquier lugar, en cualquier comedor, en cualquier bar, con alguien que está cantando, que está tocando la guitarra, que está recitando, porque es como realmente vive el jachallero, que no solamente canta y recita cuando es la semana de la tradición, sino que lo vive cotidianamente. Es así, mire, usted viene a Hachal ahora, ayer, por ejemplo, si iba a la plaza de Barrio Frontera, veía a todos los jóvenes vestidos de paisana, de gaucho, con los atuendos tradicionales, con todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, reflejado en cada uno de los stands de la escuela de comercio. Si usted va a la plaza hoy, se va a encontrar con todo lo que es los preparativos ya para la primera noche, ¿no? La noche de la plaza. Y ese es el clima de fiesta, que vivimos durante todos estos días en el departamento hasta que la fiesta termina, ¿no? Así que, bueno, la verdad que volver a esto después de haber pasado la pandemia hasta nos emociona, ¿no? Y si se va a San Roque, si se va a Niquibir, si se va a La Pampa, si se va a Huaco, en algún lugar, en cada uno de esos lugares va a encontrar también el mismo clima y las mismas postales, ¿no? La gente cantando, celebrando, bailando, viviendo como vive, ¿no? Con la tradición a flor de piel. Sí, la verdad es que sí. Por eso la invitación para que se suban y para que vengan a participar en esta fiesta. Es decir, semana, la empresa departamental, la semana que viene, en la ciudad de Nueva York, la Luz, aquí estamos hablando que cuesta 2.000 pesos la entrada para iniciar a la ciudad, para los niños mayores de 10 años, pueden tener un combo personal de 3.500 pesos para la ciudad de la noche, y lo pueden hacer en tarjeta data, en las páginas del sitio directo, con cualquier tarjeta de crédito, con las tarjetas del Banco de San Juan y si hay cuotas sin interés. En la boletería del anfiteatro también pueden comprar con tarjeta de crédito. Están todas las posibilidades para que el centro lo acompañe. No se acompañe, pues, lo que interesa. Bueno, seguramente capacidad colmada de hospedaje allí en el departamento, Intendente. Sí, sí, Omar. Bueno, Intendente, ojalá que acompañe el clima, que es fundamental para todo esto, porque lo demás se puede disfrutar plenamente allí en el departamento de Hachal durante todo el mes prácticamente. Un gran saludo y un gran abrazo para todos los hachalleros, Intendente. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Nos esperamos el saludo para vivir nuestra querida fiesta nacional de la tradición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Intendente. Ahí está Miguel Vega, el Intendente de Hachal. Entonces, con lo que se viene, ya porque este fin de semana...